Hemos ganado, gracias a Dios, el primer lugar a nivel nacional, categoría 75 kg dama. Pese a que éramos 18 competidores, solamente pude ir yo y he representado bien al departamento del Beni. Después de 10 años que el Beni no se hace presente en un nacional de boxeo y gracias a Dios nos hemos hecho pisar fuerte al Llega Nacional, demostrando que el Beni sí tiene competidores y deportistas buenos. Llevo entrenando 4 años, he aprendido a boxear en Santa Cruz, pero ya me he venido a mi tierra, yo soy beniana, soy de Trinidad y de aquí para adelante solo voy a representar para el Beni y sacarlo adelante. Si es posible, al año siguiente hay clasificatorio panamericano y voy a ir representando tanto a Bolivia como al Beni. Orgullosísima, yo soy beniana 100% y de corazón. Estos premios son tanto para el Beni, tanto para mi entrenador, mi madre y Dios. Principalmente quiero agradecer al señor gobernador del departamento porque pienso en lo personal, siempre lo dije, lo escribí, yo creo que es uno de los mejores gobernadores en el país. Nos han apoyado, sí, con la indumentaria, hemos recibido mucho apoyo, mucho aliento y estamos en vísperas de aquí a 30 días a existir a un nuevo campeonato nacional. Y ya no traer el trofeo solamente élite, queremos traer la copa número uno a nivel nacional del medallero. Es el trabajo que hemos realizado en tres meses, dos campeonatos y tengo una campeona nacional.